Claro que sí, les deseo a todos los amigos, amigas del Distrito 06 de Papantla y a todos los veracruzanos y las veracruzanas a que este año nuevo sea lo mejor. Sabemos que ya pasó la Navidad, espero se la hayan pasado bien, pero este año nuevo les deseo lo mejor. Sabemos que tenemos tiempos difíciles, pero que todos juntos vamos a sacar a Veracruz adelante. Que se la pasen bien y que Dios los bendiga.